¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Vean que tengo llantas de tiburón? ¿Sí? Pásale, pásale Yo te voy guiando, pásale Dos, tres Eso, rápido, vamos Sube, sube Cuidado Cuidado Baja, baja Eso Parado Caminando Marmita Eso Otra No 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás acostumbrado a estas patadas? Gracias Gracias A ver A ver ¿Sí? Gracias Gracias Té